Reto 4 elementos ganadores de las 4 temporadas En este video te mostramos a los participantes que han logrado ser ganadores a lo largo de las 4 temporadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Esperamos les haya gustado! ¡Suscríbete y comparte!